Confenal Cuantioquia, a través de su agencia de gestión y colocación de empleo de oriente, desarrolló durante los meses de septiembre a noviembre el seminario de fortalecimiento en competencias para equipos directivos, con el ánimo de acompañar las empresas registradas en la agencia en temas como negociación y solución de conflictos, comunicación asertiva, reuniones efectivas, liderazgo consciente y seguridad y salud en el trabajo. Primero que todo quiero decir que el diplomado ha sido de mucha importancia para nosotros porque ha sido el asunto de refrescar algunos conocimientos y adquirir otros que no se tenían. Para mi institución ha sido de mucha importancia porque nos ha permitido mejorar en los temas de comunicación, en la forma de relacionarnos, de tener mejores resultados a través de lo que hacemos y también nos ha permitido naturalmente mejorar el clima organizacional. Uno de los principales objetivos de la agencia de empleo de Confinalco es formar tanto a los aspirantes como a los empleadores, para que ambos tengan las competencias suficientes para enfrentar los retos del mundo laboral. En esta oportunidad participaron 22 jefes de gestión humana en un diplomado de 32 horas que se desarrolló en el hotel y centro de convenciones Recinto Quirama. Confinalco no solo cuenta como una caja de compensación, nos ofrece muchos otros servicios empezando por esta agencia de empleo que como empresarios buscamos mucho conseguir personas de un perfil un poco más profesional o dependiendo nuestra necesidad laboral que tengamos en ese momento. Entonces gracias a la caja de compensación, digamos que de experiencia hemos conseguido muy buenos trabajadores y les recomiendo a las empresas que efectivamente aprovechen esta oportunidad de la caja de compensación que lleva a un nivel mucho más alto el tema de poder conseguir personal para su empresa. En total nos acompañaron 18 empresas, entre ellas las industrias Orus, Master Carga, Master Logistics, Zona Franca, Girac, Cerámica Rampini, Cerámica Renacer, Cerámicas Nacional, Compañía Nacional de Empaques, Somer Inquer, Corporación San Miguel Arcángel, Ecoelsa, Ecociencia, Jardines del Sol, Corporación Oasis, Flores de Oriente y muchas más. Como empresaria le doy las gracias a Confenalco por abrir espacios en los cuales las empresas podamos crecer en la parte académica y hacer a través de ella el crecimiento de la región, logrando que se mejore el nivel laboral dentro de cada una de las empresas de la región. Confenalco Antioquia forma y capacita de manera gratuita al sector empresarial con el objetivo de potenciar las habilidades administrativas y humanas de quienes dirigen las organizaciones antioqueñas.